Este es el cargamento que fue decomisado por las autoridades en un operativo realizado en el barrio La Isla, zona norte de la ciudad de Cali. El cargamento se presume iba a ser distribuido en colegios, universidades y establecimientos nocturnos. Unidades del grupo de microtráfico de la seccional del CTI Cali, luego de una buena labor investigativa que se venía realizando hace unos meses, realiza unas diligencias de allanamiento y registro en el barrio La Isla de la ciudad de Cali. Y en el interior encuentran gran cantidad de sustancia estupefaciente de marihuana. Es una marihuana denominada creepy por su valor de procesamiento. El papel saborizado decomisado que utilizarían para completar el alucinógeno y dejarlo listo para su consumo pasaba por desapercibido ante las autoridades por su fabricación y aroma. Está en este momento siendo comercializada a través de un producto de procedencia venezolana y de República Dominicana con sabores, son unos cigarrillos que de acuerdo a colores, sabores, es empacada y es comercializada. El director seccional del CTI, Eduard Rodríguez, hizo un llamado a los padres de familia para no descuidar a sus hijos debido al novedoso método de fabricación de esta marihuana creepy. Esta marihuana está en toda la parte, o sea, si bien se hizo una incautación en el barrio La Isla, la comercialización se está haciendo en diferentes colegios, en universidades y en sitios públicos, que es lo que realmente en esto, más que la cantidad, es la forma como está comercializada. Es el tema más importante ahorita y más preocupante. En el hecho no se presentaron capturas debido al escape de los presuntos responsables por el techo del predio. Los sectores identificados para el expendio de este estupefaciente son Menga, Granada, Avenida Tercera Norte y la calle 66.